Para especialistas en temas de la salud afirman que es de esperarse que las enfermedades respiratorias así como los casos de COVID-19 vayan en aumento y es debido a la temporada lluviosa y lo más importante es retomar el uso de las mascarillas, lavarse las manos, entre otras medidas. Yo creo que esto de que esté subiendo las cifras del COVID pues está dándole un llamado a la población para que acudan a las unidades de salud y aparte, que es lo principal, es precisamente el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla sabemos de que en un 90-95% evita de que nosotros nos contaminemos con personas que andan afectadas de las vías respiratorias, ya sean estas por gripe, ya sean estas por virus respiratorio sincicial, ya sea esta por la influenza, por cualquier etiología, ¿verdad?, que cause enfermedad respiratoria aguda. Vamos a seguir manteniendo el discurso, ¿verdad?, y la recomendación de que hay que lavarse las manos, hay que usar la mascarilla. Si usted sale, si usted sale, si usted sale a lugares donde hay conglomerado de personas, recuerde que el riesgo de contaminarse es inminente. Es inminente porque todavía la gente practica el saludo de besito, el saludo de apretón de mano, y en algunos establecimientos que antes aplicaban alcohol en las manos, establecimientos como supermercados, ¿verdad?, importantes, ya no están aplicando el alcohol en las manos, entonces esta medida pues la tenemos que retomar nosotros con bastante responsabilidad. Lagos agregó aprovechar el último día de la jornada de vacunación contra la influenza que finaliza este 30 de junio. En el grupo etario que está establecido, que creo que es de 8 años en adelante, 9 años en adelante, de 6, bueno, pero de todas formas la aplicación en este momento es válida, es válida porque recuerden que el virus de la influenza no solo produce enfermedad respiratoria, el virus de la influenza puede producirle una meningitis, puede producirle una otitis, puede producirle una faringitis, y ya no se diga pues la famosa neumonía. Datos del Ministerio de Salud del 20 al 27 de junio contabilizaron 78 casos positivos. Noticias 12, Darlin Tellez.